Bienvenido de vuelta Y... Va a llover pronto Ah, es verdad, esta noche... No, espera, mañana llovía Ah, va a llover pronto Ah, papá dijo que sacaste la mejor nota En clase, en tus test Es increíble Ah, he hecho esto Aquí tienes Ah, he hecho una... Como una cinta De papel para el brazo Ah ¿Sí? Nanako parece que no está haciendo nada Ya que tienes al power, no avanza tampoco Pero... Esta mierda que me ha dado Por cierto, solamente se lo puede equipar el protagonista Es uno de los mejores objetos Literalmente ¿Dónde está? Aquí Un brazalete de Nanako Incrementa todas las estadísticas en 5 Esta mierda está cheta Y solo se la puede equipar el prota Solamente se la puede equipar el protagonista Porque hace parte de Nanako Y estaría feo Y techeta Bastante, bastantillo Así que me la equipo ya ¡Ay! Abro la nevera Hay un contenedor De tea De té Barley Es una marca de té Supongo ¡Te lo bebes! Hay un contenedor Con algo que puede o puede que no sea té El caso es que no estaba dojima Y no me han dado pasta ¿Qué mejor forma de terminar el día Que probablemente echando los hígados por la boca? Una buena forma de redondear el día Es lo que le faltaba La guinda encima del pastel Vamos a pasarnos la noche vomitando Vamos a pasarnos la noche vomitando En realidad Era Sopa de udon O la base de la sopa de udon Debe ser algún ingrediente Ha sido un error Horrible Decide asistirte a la cama pronto A echar las papas ¡Estupendo! ¿Qué mejor forma de terminar el día? Un buen recuerdo Un buen recuerdo Por lo menos no nos queda ni un solo fluido en el cuerpo Que no nos hayamos renovado En todo el día Lo cual siempre mola Escuchas a los estudiantes hablar Coño, cuánto tiempo Las vacaciones de verano Eh, no me han dado coraje Es verdad Las vacaciones de verano Empiezan mañana ¡Uhú! ¿Ya? Joder, qué pronto Qué lástima que esté lloviendo El resumen del tiempo dijo que Va a durar toda Hasta por la noche Bueno Se levantará mañana por la mañana Me pregunto si tendremos Cielos despejados Para un Cielo despejado de verano mañana Bueno, no es como si tuviera ningún plano Nada Supongo que podría ver Las increíbles comodidades de Tanaka Y ver si hay algo que quiero Ya las vimos, ¿verdad? Solo por si acaso Las vimos, ¿eh? Ay, vaya No sé qué hay con ese Show Pero siempre acabo comprando algo Mierda, necesito pasta Ah, es ese que dice A través de las ondas Para ti ¿Lo has visto? Todo el mundo lo ha visto Es más, no lo veáis Tengo que comprar las cosas yo Y... Hoy está lloviendo Podemos quedar con el zorrete Eso O ver qué nos dice Casiwagi Está bien Entiendo que Estáis excitados Por las vacaciones Pero Vamos a tener Una asamblea De final de Término de Semestre Cuatrimestre Trimestre Que tenéis aquí En el gimnasio ahora No voy No voy a decir nada Malo Como Alguien Que sé Pero Por favor Hacer lo que Os digan Estoy excitada Por las vacaciones De verano también Ya he comprado Mi Traje de baño Ya no es que tenga Mucho material Para llamarlo Traje de baño Pero Disfrutar de vuestras vacaciones De verano Y No os olvidéis De hacer vuestros deberes Ok Estupendo Imagen mental La gente quiere quedar Pero si está lloviendo ¿Qué Está pasando? En el hospital Hace una temperatura Buenísima Y un clima Estupendo Vale Dramón Estoy Un poco Cansada Ah sí Sí Práctica Práctica ¿Verdad? Te veré luego Yuki está actuando De forma extraña Te preguntas Si deberías ir al club De drama Para terminar Aquí el semestre Cuatrimestre Trimestre O lo que mierda sea La ceremonia La ceremonia De cierre Ha terminado Nos la hemos perdido Qué raro Que no haya Director Hablando Y todo eso Pensaba que habría Algún evento El primer Término El primer Trimestre Por llamarlo Algo ha terminado Termina aquí No tiene más remedio Que esperar Hasta que se produzca Algún Progreso En la investigación Y guardar Guardar todas Y cada una De las veces Ok 26 de julio Último día Día que llueve Hasta por la noche Sabemos lo que significa eso Como Cosas para hacer Podemos Quedar con la tía Esta del drama O podemos Quedar con el zorro Imagino Que serán Las únicas opciones Todavía tienes que Coger bichos hoy Pero está lloviendo O sea que no voy a poder Tío de los acertijos Tío Uno de despedida O algo Por dios No se para que subo El tejado Chille no está Está lloviendo Y la tía de la misión La completé ya Edificio de prácticas No se para que voy Si es que no hay enlaces sociales Solamente la tía del drama Porque Vamos a ir al hospital Casi seguro Y porque dentro de clase Pues no llueve Y podemos ir con la moto Bajo la lluvia Que también mola Por hacer algo Tenemos Moto Zorro O drama Creo que serán Las únicas opciones De hecho estoy casi seguro Nos queda la frente La moto O El zorro Recordar Que el zorro nos da Pingües descuentos En las mazmorras O sea que Si llegan refrescos Necesito trabajar Alguna noche Y por la noche Pescar No puedo Hay Televisión de medianoche De esta Literalmente No tengo nada mejor Que hacer No puedo Podría pescar por el día Pero prefiero por la noche Se aprovecha mejor el tiempo No puedo coger bichos Porque está lloviendo No puedo hacer Tenemos ahí No, no tengo ahí ya No tengo dinero No te doy pena Cría Que hace cosas aleatorias Respirar Inhalar una vez Y exhalar Dos veces Es un poco doloroso ¿Qué cojones haces? Estúpida cría random La profesora No te daba cuartos Pensaba que era Dojima Sé que la profesora Está en alguna De los pasillos En algún momento Hombre, mira El sonriso está aquí También tenemos Enlace social con él Ey, Evihara ¿Quieres irte bajo la lluvia Por ahí? No Vale Pues tira por ahí Así que por ahora Las opciones van a ser Zorro Moto Y ya que estoy Voy a mirar Si está la otra profesora Que me da alguna misión De vez en cuando Pero tengo pocas Misiones esta vez Yo creo A mí me suena Haber visto aquí Alguna vez A la profesora Casi Wagi Pero debe ser A lo mejor Más después En el juego O en otro piso A lo mejor Tengo que ir al despacho Pero lo dudo No sé si me van a dejar Entrar en la sala De profesores Pero voy a golimiar No hay motivo Para entrar Vale, pues nada Zorro Moto Y se me ha olvidado La otra opción Drama Y Dojima estará en casa Por la noche Venga, ya Unos y tres A donde vamos Drama o zorro Zorro es lo que más he visto Creo Unos y tres Ahora es cuando Siempre que no se joda El chat Como la última semana Moto Todo el mundo Ama a la moto Vamos a dar una vuelta En moto Aunque No os voy a mentir Prefería el zorro A parte Luego me da otra misión Pero donde mierda Me voy Quiero irme a casa Y por casa Quiero decir A dar vueltas Con la moto Bajo la lluvia Que siempre es bueno Vamos a dar una vuelta Larga No sé por qué me dan La primera opción todavía Porque ya no vale para nada A lo mejor Esto me sube Alguna estadística Con un poco de suerte Fantástico Por cierto Una máquina de refrescos De Jack Frost Por ahí Ya que te has perdido Es casi por la noche Pero sientes que te has Acostumbrado un poco Al área Si das Alguna vuelta más Estarás completamente Familiarizado con el área Tu coraje ha aumentado Mira Aumenta el coraje Por lo menos Pero hemos llegado A un sitio Eso era la playa Literalmente La playa Ahora que iremos Eventualmente En verano Cuando no llueva Bienvenido de vuelta Nanako Está viendo la tele Bien por ella Las verduras Le quedan 5 días Ok Dojima no está en casa Es como si hubieran matado Alguien De verdad Que si Hace 3 o 4 días Pero bueno Podemos seguir leyendo Podemos trabajar Por la noche No me han dicho Que pueda ir al hospital No podemos hacer nada Canal de medianoche Se me olvida Debería hacer el canal De medianoche Pues vamos a ello Si lo estaba deseando Yo particularmente Está lloviendo Algo puede aparecer En televisión No me digas Pero Alguien ha aparecido Es una imagen Extremadamente viva Ergo ya está dentro Un chico Ahí parado Con Su espalda Pegada a una pared Mentira Pero vale ¿Crees que podéis verme? ¿Crees que sabéis todo sobre mí? Entonces intentar atraparme ¿Cómo se llame? ¿Tenía nombre? Creo que no tenía nombre Ojos de pez ¿Quién era ese? ¿Ey, has visto eso? ¿Quién era ese tío? No lo conozco ¿Lo has visto alguna vez En las noticias? ¿O en algún especial de televisión? Parecía bastante Parecía Bastante Tenebroso Como un zombi ¿Eso? Está bien Vale ya Ya te he oído Lo siento Voy a pasarle el teléfono a Ted Sensei Soy yo Teddy Por fin he podido ver El canal de medianoche Con mis propios ojos Ahora sé exactamente Qué es lo que está pasando ¿Estáis en el mismo dormitorio? Qué bueno Las emociones suprimidas De ese tío Están resonando Con el otro lado Y están haciendo que Y es lo que se emite A través de las televisiones Aquí Ahora está claro Que no se está grabando Por nadie Misterio resuelto No Eso no era El gran misterio Pero Pero ese crío Tiene que estar Ya dentro Del otro mundo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar Necesitamos un plan primero El plan es Entramos Y le pegamos Una palidad Si es posible Bien Vamos a ver Bueno Entramos Vamos a entrar O necesitamos un plan primero Nuestro plan va a ser Ir Ir Así Como siempre Básicamente a las mazmorras Y que sea lo que Dios quiera No Tengo un plan Se llama Black Frost A lo mejor no lo entiendes todavía Pero cuando lo veas Estás a cagar en los pantalones Vamos a entrar Entendido Sabía que podía contar contigo ¿Sabía que podía contar contigo? Sensei Sientes la Fuerte Confianza de Teddy Que tiene puesta en ti Creo que mi corazón se ha saltado un latido No tienes corazón Eres raro Subimos enlace social a través del teléfono Porque ¿Por qué no? Es lo que me faltaba ya Subir enlace social a través del teléfono Si fuera así de fácil Tu poder para ser personas de la estrella es mejor supongo Y la determinación en batalla de Teddy ha aumentado Ahora Teddy puede hacer un ataque de seguido digamos Ya está bien Ted Dame el teléfono ¿Cómo puede estar ya adentro? ¿Qué ha pasado con la imagen borrosa? Que usualmente vemos por adelantado Tenemos la teoría de que vemos la imagen borrosa cuando la gente no está en televisión todavía Y la teoría de que la imagen se ve bien cuando la gente ya está dentro Tú me dirás ¿Ha llovido últimamente por la noche? No ¿Se ha podido meter alguien en la televisión en ese tiempo? Pues sí Pues ya está Si es que encaja con nuestra teoría anterior ¿Y has oído lo que ha dicho? Intenta atraparme Ahora que lo pienso parecía un Estudiante de instituto Hey podría ser No salta a conclusiones Si es el tío Con ojos raros que intentó ligar con Yukiko Al principio del todo Del que nadie se acuerda Y yo no me acordaba de este tío Yo digo este que encoño es La primera vez que jugué Es que no me acordaba de él Y que de vez en cuando está por el pueblo diciendo No te caen super mal los moteros No te cae super mal Moro Oca Creo que llega a mencionar a Moro Oca El desgraciado alguna vez Porque sí Y que se supone que ni siquiera va a nuestro instituto Es acojonante ¿De qué le conoce? Nada Será mejor que no saque conclusiones Vamos al A la central de operaciones mañana Está bien No Saca todas las conclusiones Ok Giro de guión Tenemos asesino Y es el tío random Otro Llamada Es Chie Oh por fin Pasado He podido Contactar La línea de Yosuke también estaba ocupada Estaba Justo ahora estaba hablando con Yukiko Era ese Le has Recapitulado Le has resumido La conversación que has tenido Con Yosuke y Teddy Si Sabe mejor que vayamos al fondo de la situación Bueno Sabe mejor que descansemos un poco Buenas noches Tampoco hemos dicho nada Pero ok Has decidido irte a la cama temprano Pero es que quiero dinero Bien Tenemos un asesino Que ha entrado dentro de la televisión Ha entrado él dentro Y hoy empiezan las vacaciones de verano Has prometido encontrarte con todo el mundo En la Base de operaciones esta Deberías darte prisa para ir a Yunes Ergo Va a haber Más conversaciones Ok Risa y Teddy están comprobando el otro lado Así que vamos a Adelantarnos y empezar El encuentro Bueno Sobre lo que ocurrió La otra noche Todos lo visteis ¿Verdad? Ya Sí Las cosas que dijo Hicieron que me ardiera la sangre El balbuceo suyo Y esos ojos Como de pez Realmente me Me enfurecieron más todavía ¿Quién demonios es? Una víctima El asesino No lo sé Pero intentar atraparme Una víctima El asesino O no lo sé Bueno, no lo sé Sabemos quién es Sigo sin acordarme del nombre Pero es el Tío, este, vamos Es el killer, máximo Sí, estaba pensando lo mismo ¿Tú también, Yosuke-kun? Es solamente una corazonada Pero tiene sentido Nos han Dicho Que el asesino Es un estudiante de instituto Y la policía La está persiguiendo Por el asesinato del King Moron De Moroca Así que Verlo en televisión La otra noche En un momento Como este Quiero decir Incluso Se burló De los espectadores O Desafió a los espectadores Diciendo intentar atraparme Está bien Digamos que hay este estudiante De instituto Llamémosle Sin ¿Por qué Sin? Por algún motivo aleatorio ¿Quién sabe por qué? Sin es capaz de entrar En el otro mundo Entonces Sin También por algún motivo Aleatorio Empieza a tirar gente A ese mundo Intentando Matarlos La policía no puede demostrar Que el otro mundo existe Así que es el crimen perfecto No hay posibilidad De que le atrapen Salvo si yo dijera Edojima Televisión O sea Ahora imaginar que Soy Sin Pero después de Un tiempo La gente Deja de morir Cuando la tiras A la televisión No sabes por qué Quieres matar al King Moron Pero la televisión Está descartada Así que tienes que hacerlo personalmente Y ahora la policía Te persigue Como resultado Tú Y por ello quiero decir Sin ¿Por qué Sin? De verdad Es un criminal buscado Y no hay sitio Para Y no hay ningún sitio Para escapar Así que está diciendo Que fue adentro del otro mundo Para evitar a la policía Oh Así que por eso dijo Atraparme si podéis Wow Sempai Eres más listo De lo que pareces Mientras sea De hace en cuando Me Cabreas Todavía no sabemos Por qué Apunta Por qué Sí Apunta A la A la gente Que ha sido Mostrada en televisión Pero si Pero si Ha tenido Algún Algún Vaya Vaya Se tenía alguna Cuenta pendiente Con Morooka Eso explicaría Una cosa Con un motivo Suficientemente fuerte No Con un motivo Suficientemente fuerte No Se olvidaría Del método Intrazable De la televisión Intentaría matar A Morooka Por su cuenta Si lo piensas así Tiene más o menos Sentido por qué Mister Morooka Murió sin aparecer En la televisión Es lo mismo Que ha dicho Yosuke O lo estoy soñando Me pregunto Qué va a hacer Ese chico Ahora que está Ahí dentro Con Teddy en este lado No hay forma Para que salga Salvo que pueda No pensarás que Se va a Volver desesperado Y va a acabar Con todo Parecía deprimido Como si fuera El fin del mundo Salvo que pueda salir Por sus propios medios O sea Nosotros Utilizamos a Teddy Pero no hay No estamos seguros De que no haya Otra forma de salir No No creo que sea eso El vecino Tiene que saber Que la gente Que tira en la televisión Vuelve a este lado Puedo Imaginarme No darte cuenta De Yukiko O Kanji Pero Rise Una celebridad No hay ninguna forma De que la vecino No supiera Que todavía está viva Lo cual quiere decir Que sabe Que hay una forma De salir del mundo De la televisión Y por lo demás Tendremos que preguntárselo Cara a cara Ah mira Hey Eh Llegas un buen momento ¿Cómo ha ido? No ha ido bien No hay suficiente información Para continuar Como siempre Pero por lo menos Estamos seguros De que hay alguien Dentro Ya veo Espera ¿Dónde está Teddy? Todavía está Mirando Está bien Así que tenemos que Descubrir Quien es ese tío Y si es de hecho El que persigue A la policía Una vez que Nos demos cuenta De eso Una vez que Resolvamos eso Que averiguamos eso Podemos hacer Lo nuestro Es cierto Si realmente Esasino Y escapó Al otro mundo La policía No tiene ninguna oportunidad De atraparlo Así que todo Depende de nosotros Todo el mundo Los corazones De todo el mundo Se han unido Por el deseo De solventar el caso De resolver el caso Subidas de nivel Gratis por historia Nivel 7 Ya del equipo De investigación Oh oh El equipo De investigación Ha llegado a nivel 7 Tu poder Para hacer Arcanas Es más guay Está bien Vamos a acabar Información Parece que Necesitas más Información Sobre ese chico Para progresar Deberías Preguntar Por los alrededores Sobre él Y cuando Nos quedemos Sin opciones Como acabará ocurriendo Esto es una oportunidad De oro Para ver al zorro Deberías